Final en el Robert Kennedy de Washington ATC en directo, Noruega 1, México 0, el autor del tanto Eric Rectal. Vamos a la pausa en ATC. Cuando decidir no es fácil, lo importante es el modelo a seguir. Las empresas que forman Previsol siguen el modelo de gestión cooperativo, una larga historia de compromiso con la gente. Esta es su mejor garantía de solidez y permanencia. Decídase por Previsol AFJP. No, 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 ¿sabe lo que quiero? Que tenga buen cuerpo, que sea brillante, que le dé otro sabor a ciertos momentos, que sea un buen compañero para las comidas, que tenga personalidad. ¿Entiende lo que quiero, don José? Quiero un toro. Hay gente que sabe lo que quiere. Vino toro, el buen vino. Vino toro quería. Vino toro. Que los jugadores de fútbol dejen la vida en la cancha no significa que los hinchas deban hacer lo mismo. Federación Patronal desea que este mundial marque el comienzo de un mejor comportamiento en los estadios. Porque anhela fervientemente que cada argentino sea hincha fanático de la vida. Federación Patronal, a favor de la vida. A toda hora, Sindor. A toda hora, Sindor. Con una Sindor todo es mejor. Sindor es frescura, Sindor es para vos. Sindor. Tribuna caliente y un análisis completo del mundial. Para saber cuáles son las verdaderas posibilidades de cada equipo. Además, el resumen del día con lo mejor de Brasil-Rusia y Holanda-Arabia Saudita. Con los muchachos y usted discutiendo y comentando cada jugada. Este lunes a las 22. Usted tiene un lugar reservado en la tribuna más caliente del país. Cascos, camperas de cuero, guantes de amianto. ¿Hace falta algo más para ser un motoquero? Compartir la velocidad también. Gente que vive al límite, acelerando a fondo. No viajo a velocidad, no me interesa la velocidad. Polo descubre el otro lado de la pasión por el riesgo. El nuevo día y horario. Este lunes a las 21. Estés donde estés. ATC. A toda hora, en todo el país. Bien, Noruega 1, México 0, Rumania 3, Colombia 1, Irlanda 1, Italia 0. Pero qué mundial, ¿no, Pablo? Será el cementerio de los dioses del fútbol. Y puede ser, el equilibrio está marcado. ¿Quién iba a decir que este grupo E iba a tener, luego de la primera jornada, a Irlanda y Noruega con 3 puntos? A Itania y México con 0. Nadie, nadie lo podía prever. Pero Noruega fue ordenado. Buscó siempre por arriba. Sin embargo, el gol vino en una jugada por abajo. Porque México se adelantó. Y porque se equivocó. Cuando Ambris tiró la pelota para atrás, le cometieron falsas furtos. Y subió bien el árbitro y aprovechó rectas. Bien el árbitro, pero no te podés equivocar en este mundial. Porque vos podés observar que a los dos minutos se equivocó Berg en la otra área y lo tuvo México. El palo salvó a Noruega. Ahora, Italia jugará con Noruega. Lo transmite a ATC en directo para todo el país. Y el otro partido, México-Irlanda. Un grupo bárbaro, ¿le? Bueno, nos despedimos con Pablo Tiburzi desde Washington hasta el martes en Chicago. Estaremos con Alemania-España, otro de los exclusivos de ATC. Y el martes también Argentina-Grecia con Julio Ricardo y Fernando Niembro. Y además, no olviden, tribuna caliente mañana con todos los goles del Mundial. Muy buenas tardes a todos y feliz Día del Padre Biondi y a mi papá también, Pablo, y a todos los padres de la Argentina. Bueno, muy bien. Buenas tardes, gracias. Muy bien, y ya estaremos próximamente con los enviados especiales de ATC. Y viendo la Copa del Mundo con Alemania-España también, un partido clave para definir la zona. Un momento publicitario y ya volvemos. Ganaron un peguillón. ¡Ganaron un peguillón! La única, con el humor, la ternura y el entretenimiento que espera toda la familia. La noche del domingo con Gerardo Sofovich. El premio semanal que ATC les brinda los 33 millones. ¡Nos vemos el domingo! ¡Vuelvo el domingo! ¡No, no, no, no! El Mundial es más caliente en ATC. Este martes, en directo desde las 13, el partido que todos estábamos esperando. Argentina-Grecia. Nuestra selección intentando arrancar con el pie derecho ante los griegos. ¡Y vamos, Argentina! A las 17, también en directo, Alemania-España. Un partidazo con dos de los más fuertes equipos europeos. Y para analizar toda la jornada, edición especial de Tribuna Caliente a las 21. Con lo mejor de Argentina-Grecia, Alemania-España y Nigeria-Bulgaria. El Mundial es más caliente en ATC. Porque lo estamos viviendo con una tribuna de 33 millones. ATC. A toda hora, en todo el país. ATC. A Regdal, lo presentaste como el goleador y no te defraudó, ¿eh? Entró y mojó. No me equivoqué. No, no me equivoqué. ¿Lo querés ver? Sí, señor. Ya lo vemos. Ahí está. La devolución equivocada de Ambriz. Y bien tocado, ¿eh? Segundo palo. Viene el juez, ¿eh? Dándole y ventaja. Sí, señor. Dándole y ventaja. No me gustó hoy, Pul. Hoy no fue de las mejores actuaciones. Pero ahí sí. ¿No querés discutirlo mañana en Tribuna Caliente? Sí, mañana tenemos que discutirlo en Tribuna Caliente. A ver, ¿por qué no te gustó? Pero toda la jornada. La de hoy, la de mañana. Mañana debut a Brasil, ¿eh? Y sabés que quiero que veamos mañana también. Si Noruega no tiene la suerte del campeón. ¿Te acordás de esa última jugada? La subida del Moncho Ramírez. El cabezazo de Sague. Dos veces en la línea. Y salvan, y salvan justamente los noruegos. Y yo creía que había entrado la pelota, pero no reclama ningún mexicano. No, no, sin duda. Pero por ahí tendrá la suerte del campeón o es muy aventurado decirlo. Hay que esperar, hay que esperar. Para los europeos, Noruega puede ser revelación, ¿eh? Cuidado con ese detalle. Sí, este... El resultado no fue sorprendente para Europa. No, no, no. Para Europa no es sorprendente este marcador. Señores, cerramos. Transmisión de ATC en exclusiva. El fútbol de Noruega 1, México 0. Nos reencontramos con Tribuna Caliente. Toda la actividad del Mundial está en ATC. Chao. Gracias por ver el video.